Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazo de tu hasta la manzana Llegó la fiesta para tu boquita toda la noche, todo el día Vamos bañando con la orillita que la marea está picadita Un amor de vida, un amor de vida, un amor de vida De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Tus labios, mis dientes, bocado cruyente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazo de tu hasta la manzana Llegó la fiesta para tu boquita toda la noche, todo el día Vamos bañando con la orillita que la marea está picadita Un amor de vida, un amor de vida, una mordidita Un amor de vida, un amor de vida, una mordidita Un amor de vida, de tu boquita Dance